Después de que en un video apareciera una extraña criatura similar al de la película o la caricatura Venom Muchos se están preguntando ¿Qué es esta criatura? ¿De dónde salió? ¿Y por qué se ve tan parecido y similar al video y de las películas y las caricaturas? Es por eso que en este video explicaremos todo a detalle acerca de esta criatura ¿Qué es? ¿Y por qué es tan parecido con el simbionte de Marvel? Algo que debe de quedar claro es que la criatura que se ha hecho virar en este video no tiene nada que ver con el simbionte favorito Venom Pero se da la curiosa circunstancia de que el nombre que lo han hecho viral si es muy acertado Ya que la forma y la textura así como también los movimientos son similares al de las películas Y es que circula en algunas redes sociales una grabación muy extraña en la que se puede observar una masa amorfa moverse encima de una roca La cual fue bautizada como Venom, el famoso personaje de Marvel La criatura que se ha hecho viral en este video no tiene nada que ver con el simbionte favorito de Marvel Pero se da la curiosa circunstancia de que todo este nombre se ha hecho muy acertado Muchos se están preguntando ¿Qué es esta criatura? ¿Y por qué es tan similar a Venom? Y es que en el video os causa un poquito de impacto porque hace unos movimientos algo extraños Similar al de las caricaturas donde aparecía Spider-Man y Venom Así como también en la película de Venom Es imposible determinar el 100% la exactitud de la especie a la que pertenece este Venom del mundo real solo por el video Pero la verdad es que todo apunta a que es un gusano cordón de bota Este invertebrado tiene el honor de ser de uno de los animales más largos del planeta Fuera del agua parece una masiva Pero al desarrollarlo los biólogos han registrado ejemplares de hasta 55 metros Pero cuando lo ven en el video de una forma extraña y que causa algo de impacto Pues pareciera como si estuviera como un charco como con una textura extraña Lo importante en este caso es que el gusano cordón de bota también es venenoso La criatura segrega una mocosa que contiene una variedad de neurotoxina peptídica Inofensiva para el ser humano pero tan potente que es letal contra pequeños animales como cangrejos Está considerado el animal más largo del mundo gracias a que puede llegar a alcanzar los 55 metros de longitud Estos gusanos se ubican en el hemisferio norte y forman parte de una familia de gusanos marinos Compuestos por una química bastante desconocida El gusano cordón fuera de lo normal de bota tiene el cuero de color pardo con líneas claras Que lo recurren a lo largo Es un animal frágil, flácido y algo baboso No cabe duda de que su longitud es lo más característico Mientras que su anchura es únicamente de 5 a 10 milímetros Y bueno aunque pareciera un poco extraño el video donde aparecía una especie de Venom de película Pues la realidad es que simplemente puede ser el gusano cordón de bota Aunque la verdad las imágenes son un poco extrañas y pues si causan mucha curiosidad Pero de todas formas te quisimos decir todo lo relacionado a este video Así como también que es esta criatura extraña Hola como están amigos soy Julio Profe y envío un saludo muy especial a los seguidores del canal Curiositos VIP Les invito a que no se pierdan su contenido, que se suscriban y bueno que lo aprovechen al máximo Un abrazo para todos y muchos éxitos Y bueno hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero que te haya gustado Like y suscríbete al canal También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas Y nos vemos en la próxima Y tú ¿Eres curioso? ¡Suscríbete al canal!